y gracias amigos por escuchar verdad en la red verdad en la red es un canal dedicado específicamente para el descubrimiento crecimiento y afianciamiento de las verdades de fe que explica la iglesia católica sin embargo a raíz de las presentaciones de la inmaculada concepción y la teoría de la evolución como también la de argumentos sobre la teoría de la evolución hemos recibido preguntas de manera que hemos decidido ofrecerles tres excelentes documentales producidos por Northwest Creation Institute sobre la creación que pueden ayudarlos a encontrar las respuestas que buscan una cuestión de orígenes cómo se originó el universo y todas las cosas que vemos en el planeta porque existimos hola soy Roger Oakland muchos de nosotros hemos considerado estas preguntas y en lo que respecta al tema de los orígenes básicamente sólo hay dos puntos de vista la teoría de la evolución y la teoría de la creación durante el siglo 20 el mundo fue guiado a creer que la evolución produjo todas las cosas nuestro universo la tierra y toda la vida llegó a existir como resultado de una explosión en la materia y miles de millones de años de tiempo sin embargo hay otros que creen que la evidencia que observamos apunta hacia un creador entonces cómo podemos saber qué nos indica la evidencia que observamos tanto los científicos evolucionistas y creacionistas han observado y están de acuerdo que hay gran variedad de cada especie Darwin notó esta variedad y adaptabilidad entre los pinzones él notó que los picos de los pinzones variaban un tamaño y forma y que las características de los picos afectaban la supervivencia de los pinzones hoy día notamos una gran variedad de perros se cree que todas las 450 razas de perros hoy tienen un ancestro común la mayoría de los científicos creen que este ancestro era similar al lobo de nuestro tiempo los científicos son testigos de la selección natural o supervivencia del más fuerte los evolucionistas y creacionistas coinciden en que los animales más fuertes más sanos o que se adaptan mejor a su ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir y continuar reproduciéndose los animales débiles que no se pueden adaptar tienen menos probabilidad de sobrevivir también observamos que ocurren mutaciones en los genes el adn en los organismos vivos contiene toda la información genética de la vida a veces se introduce un error en este código genético a esto se le conoce como mutación las mutaciones causan enfermedades y pueden ser inducidas por radiación agentes químicos o errores de duplicación las mutaciones realmente ocurren hacen toda clase de cambios en los genes defectos de nacimiento enfermedades organismos enfermos son muy buenas para explicar el origen de la enfermedad muerte y desastre pero no sirven para nada cuando se trata de explicar el origen de algo nuevo algún rasgo nuevo que nunca existió todas las mutaciones que conocemos son sólo cambios en los genes ya existentes darwin observó muchas cosas en la naturaleza él fue un buen naturalista un buen observador de información lo que él observó fueron varias plantas y animales cambiando de alguna manera a través de la adaptación a través de la variación él los observó cambiar jamás vemos un tipo básico de algo cambiando a otra cosa nunca se ha observado esto en la ciencia o en la genética simplemente nunca se ha observado lo que vemos es variedad la variedad ocurre la adaptación ocurre la evolución no ocurre mutaciones selección natural adaptación estas son unas de las observaciones las que ambos evolucionistas y creacionistas están de acuerdo pero a pesar de los acuerdos hay diferencias sustanciales por lo que el debate continúa sabes que cada vez más aún los científicos seculares están cambiando sus puntos de vista porque la evidencia no apoya sus conclusiones parte de mí creen la teoría de la evolución probablemente porque eso fue lo que me enseñaron cuatro años de estudio desafortunadamente me han como lavado el cerebro hacia la evolución comenzaremos donde los evolucionistas dicen que todo empezó con el big bang y la evolución del universo un aspecto interesante de la teoría de la evolución es que es una teoría muy muy poderosa y logra cautivar fuertemente la imaginación de los científicos tanto que la han aplicado fuera del campo biológico así como en las cosas animadas también la han aplicado los elementos químicos las estrellas y las galaxias se dice que el universo mismo está evolucionando desencadenó el big bang la formación de las galaxias estrellas planetas y por último la vida puede una gran explosión resultar en orden yo diría que no de ninguna manera las explosiones causan caos donde una unidad organizada se desmiembra fortuitamente cualquier explosión torna a un organismo en nulo y vacío no hay ninguna evidencia en mi entendimiento de que una explosión o aún la teoría del big bang pueda producir seres organizados como nosotros o cualquier animal el pensamiento evolucionista se aplica la mayoría de las áreas de la ciencia el campo de la cosmología evolutiva propone que el universo es un resultado de una explosión al azar 15 a 18 mil millones de años no hay ejemplo que yo he observado donde una explosión produce un aumento en el orden explosiones son destructivas y causan de generación espontánea no generación espontánea los científicos reconocen que todas las explosiones conocidas disminuyen el orden y estructura y aumentan el caos la idea de que el cosmos evolucionó viola la segunda ley de la termodinámica conocida como la entropía la segunda ley declara que conforme avanza el tiempo el universo se vuelve desordenado a través del tiempo todos los sistemas por sí mismos proceden en una dirección de orden a desorden todos los días experimentamos entropía cuando vemos las cosas envejecer y deteriorarse este desmoronamiento contradice directamente la teoría de la evolución ahora bien la segunda ley te permite inventar orden por ejemplo un bebé creciendo hasta adulto o una semilla convertida en su árbol esto es posible si sólo si se tiene una fuente externa de energía y un mecanismo que aprovecha esa energía los evolucionistas no cuenta con ello como dijera sagan el cosmos es todo lo que hay no hay nada más sino una fuente externa de energía la segunda ley de la termodinámica es absolutamente contradictoria a la teoría del big bang lo que vemos en la cosmología es esto todas las cosas están degenerando las estrellas están consumiendo su combustible de vez en cuando una estrella explota y va de orden a desorden rápidamente lo único que vemos en el universo hoy es que el universo se está gastando se está deteriorando está yendo de orden a desorden va hacia menos y menos organización hay una observación que los científicos hacen en cada campo de la ciencia y se llama generalmente la ley de la entropía es como si el universo fue de alguna manera enrollado como un reloj de cuerdas y se estuviese desenrollando los científicos que estudian cosmología hablan acerca de la muerte técnica postrera del universo conceptualmente es muy claro por lo que conocemos que todo el universo algunos miles de millones de años en el futuro será de temperatura uniforme no habrá diferentes temperaturas que explotar para obtener trabajo útil el hecho de que el universo fue diseñado y ordenado en un tiempo finito pasado no ha escapado la atención de los científicos seculares el científico de la nasa robert jastro escribió la segunda ley de la termodinámica aplicada al cosmos indica que el universo se está desarrollando como un reloj si se está desarrollando tuvo que haber un momento en el cual estuvo enrollado la siguiente pregunta obvia es quién lo enrolló gordon van weilen consideró esta pregunta ampliamente en su libro termodinámica cuando escribió el autor ha encontrado que la segunda ley tiende a incrementar su convicción de que hay un creador que tiene la respuesta para el destino futuro del hombre y del universo nosotros sólo vemos destrucción nunca innovación y esto pienso es lo que el modelo de la creación ha estado proponiendo todo este tiempo que en el principio las cosas eran buenas eran perfectas tal como dios quería pero entonces el pecado entró en el universo y la maldición de dios sobre toda la creación a causa del pecado la paga del pecado es muerte no sólo en la vida física sino en el universo todo se está muriendo el sol se está consumiendo la órbita de la luna está decayendo todo está en proceso de muerte y descomposición evolucionistas y creacionistas están de acuerdo que el universo es finito el espacio el tiempo y la materia tuvieron un principio comenzando con los estudios de albert einstein a principios de los años 1900 y a lo largo de este siglo los científicos están de acuerdo que el espacio el tiempo y la materia tuvieron un principio la ciencia del siglo 20 avergonzadamente ha confirmado el punto de vista bíblico pues el gran descubrimiento en cosmología es que los expertos están de acuerdo que el universo tuvo un principio ellos llaman a esto una singularidad sabe la idea del big bang realmente es que no había nada y después explotó el hecho de que el universo es finito y tuvo un principio es un hecho clave pero para los evolucionistas es un factor muy humillante porque resalta un asunto con el cual no quieren lidiar el asunto es qué pasó antes de esta singularidad el modelo de la creación siempre anticipado un universo finito en el primer versículo de génesis leemos en el principio dios creó los cielos y la tierra la biblia también enseña que el tiempo tuvo un principio increíblemente la biblia explica hasta la entropía desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán si el universo no se originó de una explosión la única otra opción es que fue creado una opción que muchos científicos no están dispuestos a considerar casi todos los científicos tratan de encontrar una explicación mecánica de cómo las estrellas las galaxias y los sistemas planetarios llegaron a existir solo por medios mecánicos sin la intervención de un creador yo creo que están totalmente equivocados si observamos al sistema planetario han habido varias explicaciones tratando de mostrar cómo el sistema planetario llegó a existir sin ninguna intervención de dios y cada una de ellas ha fallado miserablemente muchas observaciones contradicen las teorías presentes de cómo el sistema solar evolucionó la teoría más popular sostiene que el sistema solar se formó de una nube interstalar de gas y polvo girando en remolino si el sol los planetas y las lunas evolucionaron del mismo material deberían tener muchas similitudes sin embargo cada planeta es único ya que el 98 por ciento del sol es hidrógeno o helio la tierra marte venus y mercurio deberían tener composiciones similares en cambio muchos menos del 1 por ciento de estos planetas es hidrógeno o helio si el sistema solar evolucionó todos los planetas deberían girar en la misma dirección sin embargo plutón y venus giran al revés mientras que urano está inclinado de lado y gira como una llanta todas las lunas en nuestro sistema solar deberían orbitar sus planetas en el mismo sentido por lo menos seis de ellas tienen órbitas en sentido opuesto aún más neptuno saturno y júpiter tienen lunas orbitando en ambas direcciones formar un planeta a través de muchas colisiones pequeñas produciría un planeta casi no giratorio pues los impactos en parte se cancelarían a sí mismos sin embargo todos los planetas giran algunos mucho más que otros formar un planeta grande distante y gaseoso como júpiter y saturno presenta un obstáculo insuperable para los evolucionistas porque los gases se disipan rápidamente en el vacío del espacio exterior y aún estrellas similares al sol no tienen suficiente hidrógeno o helio orbitando para formar ni siquiera un cúpiter los científicos no tienen respuesta al por qué cuatro planetas tienen anillos o por qué cada planeta es tan singular las teorías del origen de las lunas también son inadecuadas los elementos de la luna son distintos a los de la tierra y su plano orbital y órbita circular ofrecen una fuerte evidencia de que la luna fue creada en su órbita presente no hay evidencia que el sistema planetario solamente haya surgido por medios mecánicos sin embargo a medida que los científicos empezaron a observar el increíble universo en que habitaban comenzaron a darse cuenta de que había ciertos factores que estaban simplemente muy bien afinados para la existencia del hombre de las moléculas y de la vida orgánica entre más se fijaron se dieron cuenta que efectivamente existimos en una línea muy fina y que hay muchas indicaciones del universo ha sido especialmente diseñado y el hombre es el mero centro de él si tratamos de modelar el universo que conocemos al intentar construir un modelo matemático que refleja lo que conocemos rápidamente descubrimos que hay miles de parámetros y proporciones que si los ajustan aunque sea sólo un poquito la vida sería imposible descubrimos rápidamente que si la tierra estuviera un poquito más cerca o un poquito más lejos del sol sería demasiado caliente o demasiado fría si girar a una velocidad un poco diferente o si las masas fueran un poco diferente tendría mucha o muy poca atmósfera al tratar de modelar esto rápidamente descubrimos que todos los parámetros se reflejan en un balance increíblemente delicado como si todo lo que conocemos fue hábilmente diseñado y balanceado para el hombre la tierra está a una distancia específica del sol y han calculado que si tan sólo estuviese 5% más cerca el agua de los océanos serviría si tan sólo estuviese 1% más lejos entonces los océanos se congelarían esto da una idea de qué tan fina es la línea en la que caminamos la gravedad en la superficie la tierra es exactamente lo que debe ser más gravedad y tendríamos demasiada presión atmosférica menos y no tendríamos atmósfera el espesor de la corteza es crucial el periodo de rotación de la tierra la interacción gravitacional entre la luna y la tierra curiosamente tiene que ser exacta todo esto contribuye a que la vida sea posible lo cual colectivamente es un argumento aplastante a favor de un diseñador los científicos no quieren reconocer esto porque un diseñador implica responsabilidad para los científicos creacionistas no es sorpresa que la tierra haya sido finamente conformada para la existencia de la vida la biblia declaró este hecho hace miles de años en isaías leemos porque así dijo jehová que creó los cielos él es dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó el físico y ganador del premio nobel arno pensias declaró en 1992 la astronomía nos guía a un evento único un universo que fue creado de la nada con el muy delicado balance necesario para proveer exactamente las condiciones correctas requeridas para permitir la vida un universo que tiene un plan podríamos decir supernatural como base el astrónomo george greenstein declaró en su libro el universo simbiótico al considerar toda la evidencia el pensamiento de que algún agente sobrenatural debe estar involucrado surge instantáneamente será posible que de repente sin haberlo intentado hayamos tropezado con prueba científica de la existencia de un ser supremo fue dios el que intervino y así providencialmente creó el cosmos para nuestro beneficio entre más estudiamos el cosmos más verdaderas suenan las palabras del salmista los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras donde no es oída su voz la evidencia remela claramente que dios ha creado el universo y el sistema solar y específicamente diseñó la tierra para la vida sin embargo muchos prefieren confiar y creer en el big bang en lugar de confiar y creer en el dios de la biblia en la siguiente sección examinaremos la posibilidad de que la vida surge espontáneamente de sustancias químicas en la escuela a los niños aprenden lo que dicen los textos del momento y los textos los cambian con el tiempo en una época la ciencia era ciencia y una hipótesis era una hipótesis y una teoría como por ejemplo evolución era una teoría lo triste es que aún lo es porque no se ha demostrado y no se puede demostrar como tampoco se puede demostrar que la creación es falsa lamentablemente lo que prevalece hoy en día es una dictadura intelectual y el que no esté de acuerdo es objeto de ridículo y del insulto y se le niega acceso a hablar públicamente en contra de todo aquello que la dictadura intelectual acepta o promueve en el futuro cercano no nos extrañemos que incluso se persigan aquellos que públicamente se opongan a las líneas del pensamiento que propone la dictadura intelectual fíjense como en unas pocas décadas en las escuelas y colegios institutos universitarios han pasado de hablar de evolución como una teoría a la completa negación de dios y la creación y han arbitrariamente elevado la evolución a niveles de ciencia exacta asimismo los colegios de hoy en día enseñan toda clase de deformaciones morales como algo perfectamente aceptable si no ha llegado aún a sus colegios o universidades en el país donde usted se encuentra no se sorprenda cuando lleguen como parte del pensum para el pensum para los alumnos la promoción de las prácticas de aberraciones homosexuales cuestionamiento de la sexualidad de los niños a tierna edad masturbación aborto y el uso de anticonceptivos en niños preadolescentes todas estas cosas también se las van a enseñar en colegios en universidades en escuelas este es el resultado de haber permitido apartar a dios de todo lo que es educación y reemplazarlo con verdades a medias o conceptos completamente falsos o desvirtuados junto con elementos de educación formal este tipo de cosas están siendo promocionadas a través de programas de las naciones unidas en nombre del bien de la humanidad y ya están siendo implementadas en europa estados unidos australia y canadá de modo que si no ha llegado esto al país donde usted se encuentra es cuestión de tiempo la verdad en el día de hoy ha quedado relegada a un segundo o tercer plano también en los colegios e instituciones educativas incluyendo lamentablemente escuelas católicas